Un poquicho canchas, un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas, un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas, un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas, un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas. Un poquicho vallas, un poquicho de volar como un canario. Un poquicho vallas. Un poquicho vallas.